Muchos saludos Germán de antemano, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario Pepe, muchas gracias, estoy a la orden y yo respondo por mi discurso y por mis palabras. Yo cité a Tucídides, yo cité a Tucídides, yo cité a Jesús Esquivel en un libro que se llama Sus Ordenes Mi General, yo cité libros y yo cité cifras. Las cifras son 407 millones al verde y 505 millones al PT, eso es lo que estaba en juego. Y contra 2 millones 146 mil pesos que gana Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, eso es el debate. Lo demás, si es una escaramuza, que lo digo con tranquilidad, son mis compañeras, pero sí me da pena y le pido disculpas a tu auditorio. Pues sí, lo haces, claro, a nombre tuyo propio, desde luego, pero también como senador de la República, porque finalmente, vaya o venga, queda en evidencia el nivel de ciertos legisladores de la Cámara, llamada Alta, que está más abajo que la Cámara Baja, pero en fin, la cláusula de vida eterna ya quedó totalmente anulada, queda en el limbo, vamos a decirlo así, porque eventualmente podría revivirse. Germán, ¿con qué nos quedamos de lo que se acaba de aprobar en el Senado del llamado Plan B de la Reforma Legal Electoral propuesta por el presidente de la República? Bueno, quedamos con que el Plan A de reformar la Constitución fue un fracaso para Morena, y el Plan B fue un éxito despansurrar, despasar, desentrañar al INE, ya por fin lo lograron, ahora falta que se publique y nosotros vamos al Plan C. Por supuesto que yo estaré dispuesto a firmar la acción de inconstitucionalidad que la Constitución nos otorga a la minoría para ir a la Corte a que se respete la Constitución, a que se respete el servicio profesional electoral, a que no se meta el gobierno en las elecciones. Yo felicité a dos personas. Felicité al ministro Pérez Dayán porque suspendió los efectos del Plan B para el Estado de México y para Coahuila. Y felicité al presidente López Obrador porque él anunció en una mañanera que iba a vetar este bodrio de prostitución electoral, que es estos millones, más de 950 millones de pesos, para entregárselos al PT y al Verde solo por ser aliados de Morena. Entonces también lo felicité en la tribuna. Yo sinceramente me quedo con un sabor muy triste, muy amargo, de que una reforma al árbitro electoral no se haga con el consenso de todos. Ni siquiera consultaron al INE y no consultaron a un solo magistrado o magistrada electoral que son los encargados de aplicar esta ley. Ahora se abren todas las posibilidades para las acciones de inconstitucionalidad y para todo lo que tiene que ver en materia de controversias constitucionales que son mecanismos diferentes. Ya puede empezar a llover estas protestas una vez que la reforma aprobada apenas hace minutos sea enviada al presidente para que a su vez la publique en el Diario Oficial de la Federación, lo cual en teoría podría ocurrir en cualquier momento a partir de mañana o el viernes. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Totalmente de acuerdo, Pepe, en cuanto se publique. En cuanto se publique empieza a generar un daño y ese daño puede ser reclamado por vía de amparo, por juicios laborales. Recuerdo a tu auditorio que el competente, el tribunal poderoso para resolver asuntos laborales del INE es el tribunal electoral, amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias en cuanto publique el presidente estas dañinas reformas. Yo solo les digo a los de Morena, yo solo les digo a los que simpatizan con esto, que el margen nacional que se le está dando al gobierno federal es el margen local que en los estados tendrán los gobernadores. Hay algunos senadores, hay algunos diputados de Morena que no se aguantan a su gobernador. Bueno, luego no se quejen si no hay piso parejo para cuando jueguen alcaldes o para cuando jueguen a gobernadores o para cuando jueguen a diputados y los gobernadores decidan a dedo a quiénes eligen, porque el margen que hoy le están dando indebidamente al gobierno federal para elegir un presidente o para elegir candidaturas federales son los márgenes indebidos e ilegales que tendrán los gobernadores de los estados si no paramos esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que confío, Pepe, confío absolutamente. Tanto confío yo en la corte como López Obrador en el juez Brian Kogan que condenó a García Luna en Estados Unidos. Yo, como López Obrador, López Obrador confía en el juez Kogan en Nueva York, yo confío en la corte en México. Germán Martínez, te agradezco muchísimo. Un comentario final te pido, por favor, el tribunal, ya que lo mencionaste, el tribunal electoral acaba de ordenar o sugerir o pedir o suplicar a la Cámara de Diputados que quien resulte electo presidente del Consejo Nacional del INE ahora que va a ver todo este proceso que ya está en marcha de selección de aspirantes, en fin, quienes integren la bolsa dorada, le llaman, el paquete dorado, se ha integrado solamente por mujeres para que sea una mujer la que quede como presidenta consejera del Instituto Electoral. ¿Cómo la ves? Muy bien, Pepe, yo felicito estas acciones afirmativas en favor de las mujeres. Yo creo que el patriarcado y el machismo deben morir y ahí los hombres no tenemos por qué hablar ni dar instrucciones ni dar líneas a la mujer. Yo felicito a un tribunal progresista como ha sido el tribunal electoral que reconoció al grupo plural de senadores en el Senado de la República y que ahora hace esto que son acciones afirmativas, son excepcionales. A muchos no les debe gustar, pero a los que no les gusta son machistas y que se soben. Yo no soy de los que me soban por acciones afirmativas en favor a la mujer. Muchas gracias, Germán. Gusto en escucharte y saludarte. Ya mediremos otras consecuencias una vez que esto comience a caminar. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, el senador Germán Martínez Cázares, vocero, más bien vicecoordinador, debo decir, del grupo plural. Gracias. 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 Gracias.